Y algo ya mostrábamos en la nota, era precisamente este sonido que mantenía la alerta frente a lo que era y a una fuga que terminó en una deflagración hiriendo a una persona. Así que por eso hoy nos acercamos a darles consejos útiles a ustedes respecto de las válvulas que no debemos usar en los balones de gas. Para eso ya tenemos al especialista, está con nosotros el ingeniero Oscar Chevarría, él es especialista de atención al usuario de Ocinerming y está esta mañana en los estudios de Buenos Días, Perú. Bienvenido, ingeniero. Sí, muchas gracias. Un cordial saludo de Ocinerming. Bueno, este tipo de accidentes es bastante recurrente. Las estadísticas de los bomberos a nivel nacional son estremecedoras. Hay más de 500 emergencias que se atienden por fuga de gas. Entonces, diariamente, cada dos días suceden tres de estas fugas a nivel nacional. Ahora, háblenos de esta válvula porque, sinceramente, los que normalmente cocinamos con gas, conocíamos dos tipos de válvulas, ¿no? Las regulares, que eran las más populares, y las premium, que son las más seguras que ahora se sugiere cambiar. Pero este tipo de válvula en particular, que justamente la tenemos ahí, por favor, si la pueden mostrar, es una válvula hechiza. ¿Qué cosa es? Bueno, este tipo de válvulas, en realidad, no es un regulador, para empezar. Ajá. No, es, se llama sacagás, ¿no? Porque simplemente es un tornillo que permite el paso de gas, ¿no? Como la llave de un caño. Así es, es como un caño de agua, ¿no es cierto? Cuanto más lo abre, más agua sale. Más sale. Ajá. Y es lo mismo esto. Es un caño de gas. Pero no regula en absoluto el flujo de gas, ¿no? Como las válvulas que se utilizan normalmente en viviendas. ¿Cuál es la intención, entonces, de tener este tornillo de gas? Generalmente se usa en cocinas de tipo industrial, ¿no? Que necesitan de más, que sea a presión, ¿no? Pero también ese es otro error, ¿no? Porque para las cocinas de tipo industrial se necesitan reguladores especiales. Al comprar una cocina de gas, ¿no? El comprador debería de solicitarle al vendedor que le precise cuál es el tipo de regulador apropiado para esa cocina que está llevando, ¿no? Ahora. Entonces, esto es lo que sucede. Ahora, ¿por qué utilizan esta válvula? Uno, pues porque necesitan más fuego de repente al cocinar. Segundo, porque es baratísima, ¿no? Sí, justo eso lo iba a preguntar, porque ¿cuál es la relación con el precio, por ejemplo? Esas válvulas, ¿en cuánto se consiguen en las ferreterías? Esta la encuentran en ferreterías entre 10, 12 soles. Y un premium, por ejemplo, que es lo que ya deberíamos usar. Un premium con un kit completo y mangueras, está alrededor de 60, 70 soles, ¿no? Pero, ¿cuál es la ventaja? O sea, hablemos ahora un poquito de los reguladores normales, ¿no? Este es el regulador de palanquita roja que se utiliza con los balones de gas tipo normal. En nuestras cocinas, en mi casa. Sin embargo, el dispositivo de sujeción de este tipo de regulador son unos garfios, unos ganchos, ¿no? Que se colocan a la válvula del balón y ahí se sujeta. A ver, ¿este es un balón premium o un balón regular? Este es un balón premium. Entonces, el problema es que con el uso, ¿no? Se desgasta. Se desgastan esos ganchos y con un movimiento leve se desprende y empieza a furar. Uno se da cuenta porque lo agarra y como que baila. Exacto. Eso significa que no está agarrando bien. No está bien, ¿no? Entonces, ya hay que cambiarlo y mejor si lo reemplaza definitivamente. ¿El del accidente qué tipo de válvula era? Este simplemente se llama sacagás. Es un tornillo. Es un tornillo. Es una válvula de paso, ¿no? Y lo tenemos en imágenes, ¿no? Para ir avanzando a otros reguladores. Este, a ver si detenemos la toma ahí. Era el balón que terminó deflagrándose. Y es la misma válvula, ¿no? Claro, ese es un balón normal. Incluso me parece que le quitan la tapa superior que tiene el balón para poder enganchar este regulador. No, no. Esta válvula. Es bastante similar a este otro, ¿no? Claro, utiliza ganchos. Así es, utiliza ganchos y hay acá un enclavamiento que entra a la válvula y ahí permanece, ¿no? Entonces, lo único que hacen es regular con el tornillo. Pero, como le digo, esto no es un regulador. Simplemente es una válvula de paso, ¿no? Que lo utilizan, pues, a veces para, inclusive, para, simplemente para tener más gas, ¿no es cierto? Exacto, sí. Ahora, ¿qué pasa, no? De que tanto Sinermi y, bueno, el Ministerio y todo el Estado peruano está tratando de concientizar y pasar a un sistema más seguro para las viviendas, ¿no? Este es el regulador normal, como le comentaba, de palanquita roja, pero que con el tiempo también puede presentar problemas por los ganchitos, ¿no es cierto? Y además, hay algunos problemas mismos del tipo de válvula. Hay un anillo de seguridad que es bastante delgado y con el tiempo se resquebraja y también por allí se producen fugas. Ahora, se está promoviendo el uso del regulador tipo premium, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más seguro, ¿no? Al colocarse a la válvula se sujeta de tal manera que no es posible moverla, ¿no? Y para sacarla hay todo un sistema de seguridad completo, ¿no es cierto? Que no se va a dañar con el movimiento. Entonces, este es el regulador que debe utilizarse, ¿no? Ahora, si tienen este regulador de palanquita roja aún, simplemente compren el kit de reemplazo, ¿no? Lo pueden conseguir en el mismo local de venta o en comercios especializados. De tal manera que el mismo personal del local de venta los va a ayudar a cambiar. Ahora, ¿el balón de gas que tiene la tapita para regular, es el mismo para premium o el balón también cambia? No, las válvulas son diferentes, ¿no? Entonces, pero al momento de solicitar... Al momento de solicitar el balón de gas, simplemente se le dice tráiganme un balón premium, ¿no? Y usted se entrega el balón normal que tiene, es un intercambio... No tendrían que cobrarme más por ser el balón premium. No, no, no hay. Es más, el costo del gas es el mismo, tanto para el normal como para premium, ¿no? Entonces, por allí no es el tema. Entonces, por seguridad, por una cuestión de seguridad, hay que cambiarse a este tipo de regulador, al premium, ¿no? Y, por supuesto, utilizar la manguera, que también es apta para gas, licor y petróleo. Ahora, ingeniero, vayamos un paso más allá, porque fuera de cámaras nos estaba comentando algo que también es muy importante. Ya incluso no se está recomendando el uso de balones de gas en cocina. Es decir, deberíamos cambiar la matriz energética para cocinar, sobre todo ahora que muchos vivimos en departamentos no tan amplios, que no tienen buena ventilación cerca de la cocina. Efectivamente, ¿no? Para utilizar un balón de gas, jamás ubicarlo debajo de la cocina o en gabinetes. Siempre debe haber ventilación. Pero si realmente ya no se desea utilizar el balón de gas, hay dos alternativas. Si por la zona hay gas natural, entonces, contratar el servicio de gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural es mucho más seguro que el gas licuado de petróleo. ¿Por qué motivo? ¿Y otro tipo de conexión? Bueno, viene en riesgo, como el agua, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, y tiene su medidor. Pero la seguridad va porque el gas natural es más liviano que el aire, y cuando hay una fuga, se va hacia arriba. No se concentra en las habitaciones. Exacto. A diferencia del gas licuado de petróleo, que es más pesado que el aire, y cuando fuga, se va hacia las partes bajas, se asienta en el piso, por así decirlo. Entonces, eso lo convierte en un peligro mayor, ¿no es cierto?, en caso de fuga. Y entonces, la otra alternativa es sustituir todas las cocinas por cocinas de inducción. Son cocinas ya de alta eficiencia, que en electricidad tienen un costo final, inclusive menor, o sea, a los precios actuales del gas licuado de petróleo. A la larga sale más barato. Sale más barato, por un lado. Por el otro, es totalmente seguro, ya se olvida del gas licuado de petróleo, y tampoco hay emisiones de anidrido carbónico por la combustión, ¿no es cierto? Bueno. Ya son tecnologías más limpias. Sí. ¿No? Ojalá que quienes puedan, puedan migrar a ese tipo de... De cocinas. Sí. ...tecnologías. Hace falta claridad en la información, porque uno cuando habla de migración o de cambiar el sistema, piensa que va a ser doblemente más caro del que ya se tiene y seguramente se va postergando. Pero lo importante es tener información útil a la mano, saber cuáles son los beneficios y la seguridad es invaluable. Así que gracias por haber estado, ingeniero, esta mañana. Sí, solamente no reiterar que el balón de gas siempre debe comprarse en locales debidamente autorizado por los Inermin, ¿no? Y pedirle a los empleados del local la instalación, ¿no? No olvidar de que si hay una fuga, ¿no? Inmediatamente abrir puertas, ventanas, evitar encender o apagar artefactos eléctricos, hacer la llamada telefónica a los bomberos, pero fuera de la vivienda, ¿no? Así es, para la seguridad. Gracias nuevamente. Y muchísimas gracias, ingeniero. Son las 8 con 3.